No tengas miedo de perderte, no Un nuevo destino para el ocio Errante en busca de un lugar Pregunta primero a tu imaginación Si el Davia no se halla en los mapas No tengas miedo de perderte No, no tengas miedo El tiempo pasa tan despacio en Sildabia No hay desiertos No hay falsa pasión Distrae los sentidos en el silencio Es el jardín de las delicias Domina tu vuelo en el espacio El sol no te retira tus alas No tengas miedo de perderte No, no tengas miedo de perderte No, no tengas miedo No, no tengas miedo de perderte No, no tengas miedo No, no tengas miedo de perderte No te hagas miedo el tiempo pasa tan despacio en su labial No hay desiertos, no hay falsa pasión No te hagas miedo el tiempo